Música 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 Hola, aquí estamos en el concurso de ¿Quién come más ají? Y nuestro principal participante Sebastián Regolés ¿Quién? Si se lo come, aquí está Sebastián Se ganará un premio de una patada en la raja Se lo tiene que comer entero, ese es el concurso ¡Vamos! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Existencia! ¡Existencia! Hoy ya lo ves Ya lo logré ¡Qué feliz vivo! Yo te adoré Te idolatré Eso es muy cierto Hoy ya lo ves Es algo... ¡Bravo! ¡Ha ganado el concurso! Te pongo una patada en la raja Todavía no te falta la secretaria La secretaria ¡Bravo! ¡Ahhh! 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 ¡